Hola muchachos, bienvenidos a otro video tutorial de Autochess. En este video les voy a explicar cómo usar el servidor de Discord que están usando todas las personas que son más de Bishop, más de Rank Bishop en el juego para conseguir partidas fácilmente durante 24 horas, no importa la hora prácticamente de solamente Bishop si así puedan aprender más rápido y rankear más rápido en el juego. Para los que no sepan qué es un Discord, es una aplicación de mensajería y voz para gamers pero también tiene muchas funcionalidades súper útiles como los bots y precisamente eso es lo que utiliza este Discord, bots que se encargan de darle palabras claves o passwords a los jugadores para que creen lobbies personalizados y también comparte esta password con otros del mismo Rank para que se unan y así funciona el Discord. Básicamente simplemente es una aplicación que tienen que instalar, crearse una cuenta conectar su cuenta Discord con Steam y luego seguir las instrucciones del Discord para utilizar los comandos de los bots. Yo les voy a explicar todo lo que tienen que hacer, todos estos pasos en este video así que no se preocupen. Antes de empezar, déjenme recordarles sobre mis redes sociales no se olviden de seguirme ahí para que se enteren de todos los nuevos videos y todos los nuevos streams que vaya a hacer en el futuro y también recuerden suscribirse al canal aquí en YouTube. Ahora, vamos a empezar. Primero quería responderles las preguntas de por qué usar el Discord. Como ya deben saber, el matchmaking en Auto Chess es prácticamente totalmente random. Ustedes le dan a Play y cuando le dan a jugar a Auto Chess les va a buscar a cualquier persona que le haya dado a jugar no importa qué tipo de Rank sea. El problema de esto es que cuando ya llegas a Bishop se vuelve muy difícil subir de Rank porque te toca con muchas personas de bajo Rank. Entonces puede pasar, quedas de primer lugar y no subes ningún Rank. Quedas de tercero y te bajan uno o dos Rank si la diferencia es muy grande y eso no está bien. En estos Discord, en estos lobbies de Discord lo que va a pasar es que si quedan de cuarto lugar en una partida de hecho van a ganar un poco de MMR. O sea, nada más tienen que quedar en cuarto lugar para subir su MMR de Auto Chess. Así que eso es buenísimo y no solo eso, sino que van a aprender a jugar mejor. Si me preguntan, para mí un Bishop 7 que llegó a Bishop 7 nada más jugando contra gente Rank Knight no es igual de bueno y se siente, es muy clara la diferencia a un jugador que llegó a Bishop 7 jugando nada más con Bishops en el Discord. Y de hecho, creo que no puedes subir más de Bishop 7 jugando Pups Random. Tienes que jugar con Bishops. Así que si quieren algún día llegar a Rook, al Rank Castillo van a tener que jugar contra Bishops en este Discord. Ok, entonces vamos a comenzar con el tutorial real ahora. Primero, bueno, créanse su cuenta de Discord, vayan a la página web, descarguen la aplicación, es muy fácil crearse una cuenta, eso no lo voy a explicar aquí, igual deben tener su cuenta de Steam. Lo que vamos a hacer es conectarla al Discord. Una vez creen su cuenta en Discord, van a iniciar sesión y aquí arriba a la izquierda, le dan a este botón y van a colocar Join a Server. Aquí van a colocar el link que les voy a dejar abajo que es el link del Discord, de QIHL, que es el nombre de este Discord que está patrocinado por Team Liquid, ¿cierto? El equipo de los esports. También pueden simplemente darle click al link que les voy a pegar en el YouTube, en la descripción del canal, del video, perdón, y simplemente darle aquí a aceptar invitación. Hay varias formas de hacerlo, ustedes eligen cuál. Aquí voy a pegar yo el link, unirse, y ya vamos a estar instantáneamente unidos al Discord. No necesitamos hacer más nada para entrar al Discord. Muy bien. Ahora, para configurar la cuenta de Steam con Discord, le dan aquí abajo a la izquierda, no sé si vieron aquí, ajustes de usuario. Van a ir a conexiones, el símbolo de Steam. Aquí se loguean con su cuenta de Steam, por supuesto. Una vez hayan iniciado sesión, esto es lo que van a ver, y ya va a estar conectada su cuenta de Steam con la de Discord. Asegúrense de que aquí en conexiones en Discord, salga su cuenta aquí, y esto ya les confirma que está conectada correctamente. Luego van a ir a las instrucciones, que les coloco en la descripción, van a ver este link. Tienen que cliquear este link. También lo pueden conseguir en el Discord, creo. Realmente no pueden conseguir ese link en el Discord, pero sí consiguen aquí estas instrucciones, por si no se les pierde. Van aquí y aquí abajo, en las instrucciones de cómo unirse, van a ver este link. Tienen que dar a clic aquí. Esto tienen que autorizar al bot del Discord para que les mande mensajes y todo esto. Autorizar. Ok, muy bien. Ahora, y aquí le van a dar a este link. A este link, perdón. Le dan aquí y ya todo va a estar listo para usar el bot. Una vez hayan hecho esto, se van a ir otra vez al Discord y van a ir al canal que se llama ChessBotCommands. Aquí van a escribir el siguiente comando. Signo de exclamación, update roles. Con esto les va a decir su rank, no debería haber problemas con esto. Y con esto se les va a desbloquear nuevos canales según el rank que tengan actualmente. Si son Bishop1, se les va a desbloquear el canal intermedio, que es este. En estos canales, van a ver que estos canales están divididos por región. Aquí está Norteamérica West, Norteamérica Este, Europa West, Europa Este. Usen el mismo servidor que usan para buscar sus partidas de Dota. Creo que este sea, no sé si es Suramérica o Suráfrica, no estoy seguro, pero sé que prácticamente no hay gente en este. Así que probablemente van a tener que buscar en servidores americanos. Si están en América. en EUM, me imagino que es, EUM, no, perdón, NAE, que es Norteamérica Este. Es decir, Estados Unidos Este. Aquí van a ver, aquí es donde van a colocar todos los comandos del bot para que les mande la palabra clave o el password para unirse a partidas de Bishop nada más. Vamos a explicar ahora cómo usar estos comandos. Cabe destacar que cuando lleguen, que hay diferentes alas según el rank. Las intermedias son de Bishop 1 a Bishop 5. Si no me equivoco, el Advance es de Bishop 6 a Rook 1. Para ver una lista completa, pueden ir al... al Read Mía o al documento de esta ayuda del Discord y aquí van a tener todo. Beginner, que es menos de Bishop. Intermedia, Bishop 1. Advance, Bishop 6. Experto, Rook 1. y Master Rook 5. Son las diferentes clases de salas que hay en este Discord. Cuando ustedes suban de rank, tienen que ir de nuevo al Discord y escribir otra vez en Chessbot Commands, en esta sala, los que escribimos ahorita Update Roles o también pueden usar uno más sencillo que es rank. Exclamación, rank. Con esto les va a decir su rank actual y les va a abrir las salas o les va a cerrar las salas si bajaron de rank para poder unirse. Recuerden que no pueden unirse a partidas en las que son menos del rank requerido, del rank mínimo, porque si no los banean de este Discord y no van a poder usar en su cuenta de Steam más este Discord para buscar partidas de alto nivel. Así que mucho cuidado con eso. Eso es para que tengan también especialmente cuidado cuando terminan una partida y empiezan otra sin que... O sea, cuando pierden temprano y salen antes de que termine la partida y empiezan otra, puede ser que cuando salgan... Cuando empiece la partida van a ser rank menor al requerido y eso los pueden meter en problemas. Así que les recomiendo que esperen a que se actualice su rank que pasa cuando termine la partida. Si salen antes de que termine, no se va a actualizar sino hasta que se termine la partida y esto ha traído muchos problemas en este Discord. Los pueden reportar y meterlos en problemas, pero igual tampoco pasa mucho. Así que tampoco es un problema tan grave. Simplemente tenganlo en cuenta. Ahora, cuando vayan para buscar una sala es muy sencillo realmente. Van a la sala de la región. Es muy importante ir a la región que es la que quieren buscar. Van a escribir exclamación, join. Así de sencillo. En estos momentos me dice que no hay lobbies actualmente. Voy a irme a otra sala mejor para probar esto mejor porque esa es la de Norteamérica. Ahorita es de madrugada, así que no hay salas. Pero ven, en la de Europa se ve bastante. Entonces, si le doy aquí, join. Inclamación, join. Aquí me va a decir Bishop 6 se ha unido a la sala de Flydude. Entonces, aquí el Chessbot me mandó un mensaje privado. Lo voy a dar a click aquí y aquí está mi clave. Esta clave la voy a copiar. Luego me voy a ir a Dota, Auto Chess, aquí en Lobby List. Bueno, no tienen que darle Auto Chess, nada más aquí a Arcade, de hecho. Si le dan a Arcade, luego le dan a la lista de salas. Aquí van a encontrar sala privada y aquí pegan la sala. Ahorita no sale la sala porque creo que ya comenzó la partida. Pero, ¿a qué les debería salir? Simplemente le dan click y ya están unidos a la sala de Bishop. Simplemente esperan a que se unan los demás. También pueden crear su propia sala. Si ven que no hay, pasa mucho tiempo que no crean nuevas salas, tienen que hostear la suya. Para esto van a escribir exclamación host y el bot les va a volver a mandar una clave, pero esta vez en vez de introducirla en encontrarla la van a crear aquí. Van a crear Auto Chess y aquí van a colocar la clave que les dé el bot. van a crear y poco a poco personas se van a ir uniendo automáticamente. Ahora, el trabajo de server host es un poquito diferente. También tiene otro tipo de responsabilidades. Cuando estés hosteando una partida, el bot te va a decir también quiénes se están uniendo. Así en una lista más o menos parecida a esto y si alguien se une en el Discord pero nunca llega a la sala aquí en Dota, van a tener que kickearlo en el Discord para que se pueda unir más gente porque el bot deja que se unan ocho personas y si el host no vota a alguien que no se unió, el bot no va a darle la clave, la password de tu lobby a nuevas personas. Así que van a tener que escribir kic y el nombre de la persona a la que quieren kickear en el Discord. Y luego el bot va a darle la clave a otra persona para que se une. Una vez empiece la partida, cuando ya ustedes le dan al botón de comenzar, o sea, no cuando acepten la partida, porque tienen que esperar a ver si todos logran entrar. Una vez todos logran entrar y cargar la partida y le dan al botón comenzar, tienen que irse de nuevo al Discord y escribir exclamación start. Esto es para que el bot cierre la sala definitivamente y ya diga ok, ya esta sala comenzó a jugar, ya no necesito estar pendiente de que más personas se unan. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Por supuesto es mucho más fácil simplemente no hostear y darle a exclamación join. Pero a mí personalmente me ha pasado mucho que no hay suficientes salas y no quiero esperar más y entonces hago de host. Eso también es útil si quieren jugar más rápido. Otros comandos importantes si quieren hostear una sala con un requerimiento más alto de Bishop, es decir, ustedes son por ejemplo Bishop 5 y quieren que nada más se unan personas que son Bishop Bishop 3 o más van a tener que escribir host el nombre del servidor que en este caso es E-U-W que es Europa West espacio de nuevo y escriben el rank Bishop guión muy importante el guión creo Bishop 3 eso va a ser que nada más sea un agente que tiene Bishop 3 en el servidor. Nada más pueden crear salas con requerimientos de mínimos de rank dos ranks menores al tuyo es decir si eres Bishop 3 no puedes poner de requerimiento Bishop 3 puedes nada más poner Bishop 1 si eres Bishop 5 no puedes poner de requerimiento Bishop 5 sino Bishop 3 son dos ranks menos que tú que nada más puedes poner como obligación para la gente que se quiere unir. recuerden que después de cada partida cuando suban su rank o bajen su rank tienen que irse a Chessbot commands y escribir rank para que el Discord esté al tanto de cuál es su rank actual y no los meta en una sala equivocada. Otro comando muy útil que también tiene que ver con los requerimientos mínimos cuando quieres unirte a una sala que sea por ejemplo nada más Bishop 7 más no quieres jugar con gente que sea menor a Bishop 7 más tienen que escribir el nombre de la persona que creó esa sala por ejemplo este se llama RoomPump esta sala está full ya pero vamos a hacer igual el ejemplo entonces escribimos exclamación join arroba el nombre aquí era a este RoomPump no se escribe el arroba ya Room aquí está le dan aquí y le dan a enter y se van a unir a la sala específicamente de él porque es la sala de Bishop 6 Bishop 7 más que las que se quieran unir es otro útil para cuando no quieren jugar con personas que están muy por debajo de su rank esto les ayuda a ganar más MMR si ganan y perder menos MMR si pierden otro comando importante es el de dejar una sala si se unen una sala y nunca inicia el lobby se empieza a ir la gente el host está AFK puede pasar simplemente se van de nuevo a la sala intermedia donde buscaron escriben exclamación leave es dejar en inglés y listo ya pueden darle de nuevo a join para unirse a otro canal a otro lobby asegúrense de que no los une al mismo lobby para eso pueden usar join y seleccionar el nombre de alguien específico que no sea el mismo host que saben que está AFK y por último si están hosteando una partida pueden escribir exclamación lobby y les va a salir una lista de la gente que se ha unido a su lobby ahí pueden ver si falta alguien y nunca se ha unido ahí pueden comparar con el lobby en Dota quién es el que falta y lo quiquean aquí en el Discord click exclamación quién sea el que falta recuerden seguir las reglas del Discord muchachos para que puedan seguir buscando partidas fácilmente que sean bishop más las reglas más importantes obviamente no amenaces a nadie no hagas ataques de DOS o DOX no rompas las reglas de Discord de la aplicación esta es muy importante la tercera no juegues en lobbies que están no juegues en lobbies que exigen un rank más alto si pasa esto esto es muy importante lo que tienen que hacer para que no les pase nada porque a veces no se actualiza el rank saca tiempo para cuando ustedes empiezan una nueva partida a veces no está actualizado y si antes de actualizar antes de empezar la partida no está actualizado comienzan la partida y se actualiza y va a salir que ustedes tienen menos rank tienen que escribir guión refresh en la partida para suicidarse eso es lo que tienen que hacer según las reglas del Discord para que no los reporten tienes que retirarte de la partida de esta forma dándole a refresh y no posteen el password que les da el bot a nadie ni en el Discord ni en otro canal el bot es el único que puede usar esas claves no pueden usarlas ustedes para nada eso es básicamente el resumen de estas dos últimas reglas si cumplen eso no van a tener ningún problema recuerden que lo del rank pasa porque y creo que ya lo expliqué en el video pero una vez más si ustedes dejan una partida antes de que termine el rank nada más se actualiza cuando la partida termina así que si empiezan una nueva sala su rank no va a estar actualizado o puede que se actualice mientras están buscando y ustedes pensaron que su rank era mayor digamos que lo buscan Discord después de salir de la partida y sigue siendo el mismo rank eso es porque no se actualizaba entonces les puede pasar que el Discord les diga un rank más alto que realmente tengan al momento de comenzar esto es predecible si toma conciencia de que cuando dejen una partida temprano si la partida termina se va a actualizar el rank nada más cuando termine la partida se va a actualizar el rank por último si quieren reportar a alguien por ejemplo están buscando un lobby de Bishop 1 y tienen un Knight 9 o alguien menor en su lobby pueden sacarle un screenshot y en el Discord van a el canal de Player Reports aquí ves como la gente coloca las fotos de alguien que está por debajo del requerimiento por ejemplo esta es una sala de nada más Bishop y aquí hay un Knight 9 por eso agarraron y nunca escribió Refresh por eso le sacaron un screenshot y lo mostraron para que tomen las medidas los mods y bueno muchachos eso ha sido todo el tutorial es un poquito complicado pero al mismo tiempo al mismo tiempo es fácil simplemente colocan exclamación Join esa es la forma más más fácil de unirse a estas partidas no tienen que hostear siempre y simplemente el bot les da una password y la colocan aquí y listo realmente al final es así de sencillo recuerden seguirme en las redes sociales seguirme en Twitch en YouTube aquí suscribirse y nos vemos en el próximo video por cierto muchísimas gracias por los 2000 suscriptores bueno no sé si para el momento que publica este video ya habremos llegado pero en este momento estamos muy 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 cerca faltan menos de 50 así que igual quería aprovechar de nuevo para decirles gracias y que sepan que voy a subir la frecuencia de contenido en el canal en ambos canales tanto en Twitch como en YouTube simplemente estaba un poquito perdido porque me he estado concentrando más en aprender más sobre el juego y más en jugar sin tener que hacer contenido para concentrarme y subir más en rank poco a poco hemos ido mejorando y ya y ya voy a tener un horario de streaming un poquito más estable durante las mañanas en Perú o en las tardes en Europa así que nos vemos en el próximo video mi nombre es Wix see you y ya estáis y ya estáis